¿Qué tal? Yo soy Diego Vega, yo soy un compositor colombiano, el compositor de Espíritu de Pájaro, la obra de la que se hace el estreno mundial este viernes y sábado en el Teatro Colón a las siete y media. Espíritu de Pájaro fue una comisión de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, el proyecto comenzó en el 2018 y la idea de la orquesta de quienes me comisionaron la obra es que escribiera música dedicada por e inspirada por los grupos indígenas colombianos actuales. Durante todo el proceso de composición investigué no solamente las culturas que actualmente viven en nuestro país y sus expresiones culturales. Por ejemplo, los poemas que son la fuente de todas estas escenas de esta obra que se estrena el viernes y sábado vienen de unos poemas escritos por indígenas colombianos. Esa fue la fuente principal. También busqué grabaciones, las que podía conseguir de música huayú, emberá, huitoto y lo que pude conseguir y con base en eso construí algunos motivos que son la célula que genera muchos de los materiales melódicos y armónicos de la obra. El reto más grande para crear Espíritu de Pájaro yo creo que fue entender lo mejor posible el tono en que los poemas están escritos. A mí me sugirió una persona de la Sinfónica que utilizara estos poemas y fue una idea increíble. Y aún hoy pienso que habría hecho yo sin esos poemas. Y la primera lectura, pues claro, es una lectura superficial y no entendí el tono y me tocó leer muchas veces y de pronto leer otros poemas y entender más el contexto de cada uno de los poetas, que además tienen cada uno una voz y un tono muy diferente. Y el reto para mí fue finalmente entender de dónde vienen esas palabras y esas expresiones. Y una vez comenzando a entender, yo no creo que todavía hoy entienda yo completamente el tono de estos poemas, pero una vez entendido comencé a agruparlos porque como no había un libreto para esta comisión, yo me convertí como la persona que decidió qué va después de qué. Entonces agrupé los poemas en tópicos, en diferentes tópicos y esto se convirtió en escenas, en ocho escenas, que son las escenas de la obra. La primera escena, una cosmogonía, el origen del hombre, el origen de la tierra, según los Etenacas, ese es el primer movimiento, hasta el final, que es un movimiento dedicado a la reconciliación. Pero claro, el centro, el corazón de la obra está en dos movimientos muy trágicos y muy oscuros en que tratamos de recordar la tragedia que fue para los grupos indígenas la conquista y la colonia. Y luego un movimiento que se llama Puñado de Tierra, que expresa el olvido, la negligencia que ha existido en todos nosotros los colombianos con respecto a los grupos indígenas actuales. Es un gusto, qué placer trabajar con Álvaro, semejante figura de la danza en Colombia, y qué alegría, qué gusto, qué honor trabajar con él y por supuesto con la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Yo, digamos, cuando no había todavía asignado un coreógrafo, yo me imaginé muchos de los movimientos, incluso luces y vestuario, me los imaginé porque me servían para saber qué venía después, para entender el carácter de la música. Y una vez comenzamos a trabajar con Álvaro, pues nos comunicamos estas mismas ideas sobre en qué base de todas estas escenas. Y él hizo una interpretación muy en su estilo, muy bonita, muy hermosa, pero por supuesto es la visión que él tiene basada en las ideas en las que compuse estas escenas. Los invito a que presencien este estreno mundial, esto es un momento muy especial, lo es para mí y lo es para la orquesta y para el público bogotano, los invito a que presencien el estreno mundial de Espíritu de Pájaro. Aquí, en el Teatro Colón, el viernes 4 y sábado 5 de noviembre a las 7 y 30 de la noche. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!